¡Camina! Y lo llevaron ante Poncio Pilato, el más vil de todos los procuradores romanos, responsable de miles de crucifixiones. ¿Qué desean aquí, a esta hora de la mañana? Encontramos a este hombre alborotando a nuestro pueblo. ¡Causó desmanes en el mercado del templo! ¿Cuál será su castigo? ¡Senténcielo! Es que no encuentro ninguna falta grave en este hombre. Es culpable. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador. Y además afirma que es el Mesías, el rey. ¿El rey? ¿Eres el que se dice rey de los judíos? Tú lo has dicho. Salió de Galilea y llegó hasta aquí. ¿De Galilea? ¿Este hombre es Galileo? En ese caso, dejaremos que Herodes se encargue de él. Aún está en Jerusalén, ¿no es cierto? Llévenlo con Herodes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!